Vesta a la vista. Hoy es la mejor noche del año para ver un asteroide a simple vista. Actualidad y ciencia. Vesta, la segunda roca más masiva del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ha alcanzado el punto más cercano a la Tierra. El asteroide Vesta, el segundo más masivo del cinturón entre Marte y Júpiter, podrá ser visto hoy con ayuda de binoculares e incluso a simple vista. Según la Agencia de Asuntos Espaciales Rusa Roscosmos, hoy día se ha producido una oposición, que es el término que los astrónomos utilizan cuando el planeta se alinea entre el Sol y otro cuerpo celeste en órbita más externa que la terrestre. La roca ya ha alcanzado el punto más cercano a la Tierra, a un poco más de 200 millones de kilómetros de distancia. Pero encontrar el objeto no es tarea fácil, por eso le sugerimos poner atención a la siguiente información. Vesta surge en el horizonte noreste después de la puesta del Sol, entre las constelaciones de Géminis y Cáncer. El asteroide permanecerá visible durante toda la noche hasta su puesta en el horizonte noroeste, momentos antes del amanecer. Las principales referencias para ubicar el asteroide son las estrellas Castor y Pollux. Es necesario situarse en lugares con baja contaminación lumínica, preferiblemente alejados de las ciudades y sin estructuras que obstruyan el horizonte. A pesar de ser el asteroide más brillante del Sistema Solar, es recomendable utilizar binoculares o telescopios pequeños al observarlo. Actualidad y ciencia.